Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir entre 2, lo cual sí se puede, ¿por qué? Porque ambos números terminan en cifra par, así que a cada uno entre 2. Arriba 44 entre 2 sería 22 y abajo 24 entre 2 sería 12. Todavía terminan en cifra par, así que de nuevo entre 2. Arriba 22 entre 2, 11 y abajo 12 entre 2 a 6. ¿Se podrá seguir o ya no? A ver, por ejemplo, arriba el 11, entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre el mismo 11, solo entre él. Pero justo el 6 entre ese número no es exacta la división, por eso ahí queda. 11 sextos.